Cuba Información Cada vez que el comité organizador de uno de los festivales de cine de Cuba decide no seleccionar una película, ésta se convierte en supuesta víctima de la censura, una palabra que jamás se menciona si la decisión la toma el jurado del festival de otro país. Por eso es importante hablar sobre la censura en el cine. Y de la más fuerte que existe, la del dinero y el mercado. Desde los años 90, la carencia de recursos obligó al Estado cubano a buscar coproducciones principalmente con España. La contrapartida fue la imposición de temáticas. El cine cubano se llenó de comedias bufonescas con tópicos sobre la picaresca banera y persecución a turistas españoles. Al principio, el público cubano disfrutaba con estas comedias, hasta que se cansó. Pero ya eran otros tiempos. La economía española había caído en crisis y se acabaron las coproducciones. Se buscaron nuevas vías de cofinanciamiento y apareció una palabreja nueva, el pitch. El pitch es el acto en que un cineasta vende la idea de su guión a una productora extranjera, generalmente de un país del primer mundo. Es realmente un acto de venta en el que de manera rápida, atractiva e incluso histriónica, se debe convencer al productor del valor de la historia y, como no, de sus posibilidades comerciales. Estas casas productoras imponen su visión neopolonial. De cineastas árabes, pedirán guiones sobre fundamentalismo religioso según el patrón de la OTAN. Y de cineastas de Colombia o México, mucho narco. Toda propuesta que pierda folclore tercermundista quedará fuera de juego. De Cuba, se exigirán guiones escabrosos con personajes marginales, delincuentes, buscavidas, transexuales que se prostituyen y jóvenes que ansían emigrar. Todo en viviendas ruinosas y oscuras, con escenarios deprimentes. Ya no es la comedia ligera y simpática de los 90. Ahora es la visión pornoturística de Cuba, ubicada básicamente en Centro Habana. Los fondos extranjeros no quieren obras reflexivas y analíticas sobre la realidad cubana. No, necesitan en pantalla una visión estereotipada, simple y muy decadente de la isla. El público cubano nuevamente se está cansando de ver películas deprimentes que muestran al mundo solo lo peor del país. Y de paso, que ya no contengan crítica social alguna que agite la reflexión y el análisis, como siempre ha hecho el cine de la revolución, cayendo de esta manera en la peor de las censuras. El público cubano nuevamente se está cansando de ver películas. Gracias. Gracias.